Bien Bueno, hoy viene a Paisandú, presenta libros que en este caso se enmarcan en festejos por los 160 años de este proceso de fundación de Paisandú Ciudad De que tratan, tengo entendido que es como una trilogía, ¿no? Sí, correcto. Bueno, buenos días, en primer lugar agradecido por invitarme a este lugar Y en primer lugar saludaron a la ciudad de Paisandú por este aniversario Los libros son tres, es una trilogía Y bueno, arrancan en un lugar común que es la presencia de los jesuitas en esta zona, ¿no? Que es un tema que no se ha, ni se ha estudiado, ni se ha profundizado O, a mi juicio, se ha olvidado, es profesor Este, el primer libro tiene el nombre del río de los jesuitas Que es el nombre con el que se conocía al río Uruguay desde sus inicios Recién el río Uruguay, la palabra Uruguay aparece mucho más adelante Desde Solís hasta, casi hasta el 1800, todos los mapas se aparece como río de las misiones O río de los jesuitas Con lo cual habla muy claro de la importancia que tenían los jesuitas en este río No solamente en la parte norte El segundo tema es sobre Santo Domingo Soriano Y que, así, este, lo he caracterizado como el pueblo uruguayo que nació en Entre Ríos Y el tercero es sobre Ramírez y Artigas Pero, enganchándolo con el tema de los jesuitas, ¿no? Finalmente a través de Artigas y todo su ejército que era básicamente indígena Así que, bueno, cediendo concretamente al tema del primer libro Lo que trata es de la actividad jesuita en esta zona Que tenía dos vertientes Por un lado, administrativa, territorial Desde Chapeyú, los jesuitas comandaban una estancia que se llamaba Chapeyú Que iba desde Chapeyú, que estaría a la altura de Sao Borja, en Brasil Hasta el río Negro Y de ahí hasta, casi hasta, hasta lo que sería este Rocha, digamos Para tener idea del tamaño, ¿no? Y por otro lado, del lado de Entre Ríos, Mandizoví, que iba también desde Chapeyú Hasta Río, hasta el Arroyo Grande Que es por esa razón por la cual Artigas, cuando cruza Entre Ríos, en el Éxodo Oriental, en la Redota Cruza ese lugar, porque era territorio jesuita Y no estaba, no dependía del Virreinato ¿Sí? A veces no entendemos, esas cosas no nos quedan claro ¿Por qué cruzó ahí? ¿Por qué fue ahí? Fue ahí porque eso no era territorio del Virreinato del Río de la Plata ¿Qué hacían los jesuitas? Bueno, fundamentalmente comerciaban el chero mate A través del río Uruguay con Buenos Aires A través de barcazas Eran 30 o 40 barcazas con unos 300 indígenas Traía el chero mate desde Chapeyú Donde al norte cosechaban hasta Buenos Aires Y eran días, obviamente En ese tránsito Se encontraban con algunos problemas Por ejemplo, el rápido de Salto Grande Para soltear esos rápidos Establecieron una comunidad indígena de unos 30 familias Guaraníes Que lo que hacían eran desarmar las balsas Y las arrastraban 15 kilómetros abajo abajo Hasta sortearlo rápido Y de ahí volvían Ese grupo familia fue lo que dio origen a Ituí Que hoy se llama Salto ¿Sí? Estamos hablando en 1630 aproximadamente Luego aparece otra circunstancia más Que estos grupos importantes indígenas Concedían a Buenos Aires En San Isidro Muchos eran requeridos por los porteños Para hacer mano de obra Para construir casa Lo cual para los jesuitas Era no solo un problema Porque se quedaban con la gente Sino era algo que nos deseaban Que le obtuvieran relaciones con los españoles Entonces para eso establecieron una base En el sur de Lobechú Aproximadamente un día o dos Antes de llegar a Buenos Aires En un lugar muy estratégico Que se llamaba Punta Caballos Ahí en un arroyo que se llamaba en ese momento Yaguarín Minío Que se llama Arroyo Malu Ingresaban con las balsas Y bajaban la mayor cantidad de gente Que podían Solo llevaban un grupito armado Para cuidar la yerba hasta Buenos Aires Ese grupo permanecía ahí Y a su vez abastecía Cuando volvían Con carne y con madera Eso dio origen a establecerse en ese lugar Un pueblo Que llegó a tener más habitantes Que Buenos Aires En ese momento Que paradójicamente Se llamó Santo Domingo de Soriano Que es el mismo Santo Domingo de Soriano De Villa Soriano Nada más que Fue fundado en Entre Ríos Tuvo 80 años ahí Hasta que después Por presión de la charrúa Se pasó frente a Vizcaíno Frente al río Y de ahí a donde está ahora O sea que los 400 años Que se celebran Sus populares Digamos Son reales en parte Digamos No siempre estuvieron en el mismo lugar Eso es todo contado En esa parte del libro Otra cosa importante Que remarco Es el hecho De que Uruguay Lo que es hoy La República Oriental Antes de ser Miembro del Del regato Era Políticamente Dependía de los jesuitas Desde la provincia jesuitica Del Paraguay Como provincia jesuitica Del Uruguay O sea Toda esta zona Era la provincia jesuitica Del Uruguay Ahora Lo más llamativo Es que La frontera Del lado argentino Por decirlo de alguna manera Hoy No era el río Uruguay La frontera Era Unos 10 a 5 Entre 5 y 10 kilómetros Guerra Dentro del río Lo que sería Más o menos El eje De la ruta 14 De la autovía Quiere decir Que Colón San José Villa Elisa Guadalhuaychú Concordia Pertenecían A la provincia jesuitica Del Uruguay Por un lado Y por otro lado Que el río Uruguay Nunca fue una frontera El río Uruguay Siempre fue Un río Interior Por lo cual Hoy Esta frontera Que hemos Creado Con tantos Problemas Con tantos Con tantas trabas No tiene ninguna razón Ni historia Ni política Eso es un tema Yo creo que merece ser Debatido Por lo menos Con dos pueblos Que son absolutamente Hermanos En lo político Porque Los dos pertenecemos A la misma estructura Política Que quedó Artigas Que fue El protectorado Antes que Argentina Existieron Dos figuras políticas Muy claras El protectorado Artigas Y las provincias Unidas Río La Plata No existía Argentina Tampoco existía La ruta De Uruguay Entonces Estamos hablando De que Es posible Rescatar Esa figura En el sentido De trabajar Más la hermandad Entre estos dos pueblos Es un poco El mensaje Que yo quisiera dar En este Aniversario De la ciudad Que nos merecemos Un trato más cordial De tus manos Tanto de lo que Hemos hecho nosotros Mal Como de lo que Se puede hacer En el sentido De mejorar Este cruce Muy bien